Quiero invitarle a una fiesta hoy día en la noche. Estar durmiendo como a media hora. Déjame, déjame. Eres tú. ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡No! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Desde cuándo Quindestinal está entregando información al prefecto? Desde hace un mes aproximadamente. La primera vez que ella fue al cuartel fue porque el prefecto estaba investigando a su empleada. Creo que la fue a defender. Agua Colda. ¿Y por qué está investigando a Agua Colda? Por tratar de envenenar a usted, señor Maquina. Mírame, mírame, mírame. ¡A Vicente! ¿Qué pasa con Vicente? Vicente, te hará en el fuego del infierno. Mi padre me reveló que por nuestras venas corre sangre de los escogidos. Uno de cada generación. Tiene el honor de aprender la sabiduría y guardar el secreto. Un honor reservado solo para hombres hasta ahora. ¡Oh, poderoso Altísimo! Traemos ante ti al Cordero Sacrificial. El Cordero que fue engendrado en este mundo para entregártelo a ti. Como una ofrenda de nuestro compromiso eterno. ¡Ah! ¡Ya! ¡Pues toquen a esta puerta! ¡A la afgalley ghosts de los escogidos! ¡No! ¡De la afgverso väldigt claramente estásociable!